Atendemos ahora, que se vea bien bien el círculo, a ver, vamos, bien, buenas tardes chicas, como están, bien bien, con ganas no, ya, muy bien, hoy día entonces fíjense tenemos el primer partido que nos toca, empezamos la copa con Mebol, ya, sus 14, quiero que se diviertan, van a confraternizar, un partido hoy día entre ustedes, les toca Tahuichi y Calleja, ya, les toca jugar, entren, den todo, cada uno de ustedes lo que sabe, les muestre dentro de la cancha, siempre desmontando con ganas, con garra, y sobre todo el deseo de hacer bien las cosas, ahí. Dale, 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 vaya, al lado de ella, colóquense, pues, al lado, muy larga la fila va a quedar ahí, bien, está bien, divíjense dos filas, ahí, la blanca, divíjense iguales, bien, divíjense iguales, y aquí, ahí, iba era, ahí, ah, ah, ah ah, ah ah, ah 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 aAh ah, ah ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.